Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, un saludo para ti y para toda la audiencia. Alcalde, ¿quiénes viajaron a Buenos Aires con usted? Viajamos, Julio, la empresa Interaseo, la gerente de la empresa de servicios públicos del distrito, y mi persona. Viajamos, básicamente, a mirar el modelo de contenerización de basura. Quiero contarte que este sistema es un sistema que propusimos en campaña. Alcalde, ahora hablamos del sistema, alcalde. Quiero confirmar, ¿quiénes iban dentro del avión? Bueno, los nombres no los tengo, pero te estoy diciendo. Iba Andrés Moreno, gerente general de Interaseo, Ingrid Aguirre y Rafael Martínez. Fui en un avión comercial, fuimos en Aerolíneas Argentina, de Santa Marta a Bogotá en Avianca, vuelo comercial. Bogotá, Buenos Aires, Aerolíneas Argentina, vuelo comercial, y de igual forma, el regreso. Alcalde, ¿quiere decir que esa foto que aparece usted en un avión privado no corresponde a este viaje? Sí puede corresponder a ese viaje, Julio, te explico. Pero déjame contarte el contexto. El contexto es que nosotros propusimos la contenerización. En el gobierno pasado, el alcalde llevó a planes de mejoramiento a las construcciones. Alcalde, alcalde. Sí, pero déjame decirte, porque te voy a decir que fue un buen interno. No, 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 alcalde. Usted ahora va a contarnos de la importancia del proyecto. ¿Ese avión privado qué es? No sé, Julio, me imagino que es un vuelo... Te quiero decir, la empresa ha sido reacia al tema de contenerización. En Santa Marta empezaron a colocar unas cajas que no corresponden a lo que nosotros hemos pedido. Alcalde, es que lo primero que tenemos que establecer es si usted... No, es que te voy a decir, porque no sé, yo no compro avión. Obro éticamente. Estoy viendo una foto suya subiéndose a un avión privado. ¿Qué avión es ese? ¿Ese avión iba de dónde a dónde? No sé, Julio, no sé de quién es el avión. Sé que es un avión en el que nos llevaron a mirar. De Buenos Aires, donde estuvimos mirando el sistema de contenerización, a la ciudad de Rosario, donde también implementaron el sistema de la primera ciudad. O sea, quiere decir que hubo un vuelo charter privado dentro de Argentina para mirar algo que a usted le interesaba. Sí, señor. Correcto. Ahora cuénteme, todo ese viaje, Santa Marta, Bogotá, Buenos Aires... Alcalde, vamos por partes. Santa Marta, Bogotá, Buenos Aires, el charter allá, los hoteles... ¿Quién pagó ese viaje? Lo pagó la empresa en el marco del plan de mejoramiento que le hemos exigido. Julio, yo no me invitaron. Yo les exigí ir a mirar un modelo. Podíamos ir a Barcelona, a Roma o varias ciudades de Latinoamérica. Quiero decirte, y por eso quería entrar conmigo. Alcalde, por favor, alcalde. Sí. ¿Usted me está diciendo que ellos pagaron el viaje? Sí. Sí. Quiere decir que ellos lo invitaron. Ahora viene la siguiente pregunta. No, no me invitaron. No me invitaron. Entonces, a ver, no entiendo. Cuando a uno le pagan el viaje, ¿no es que lo están invitando? No, lo exigí en el plan de mejoramiento porque ellos no han querido contenerizar, o no han querido el modelo de contenerización para Santa Marta. Alcalde, por favor, ¿quién paga esos aviones? ¿Quién pagó esos hoteles? ¿Usted? La empresa Interaseo, la empresa Interaseo. Listo, entonces, entonces lo invitaron. Alcalde, ¿a usted le parece, le parece que, yo no voy a decir que sea ilegal o que sea algo inapropiado, pero a usted le parece que tiene presentación que una empresa que se gana un millonario contrato y que seguramente lo hace muy bien, ojalá que lo esté haciendo muy bien, le pague a la administración de la que recibió el contrato un viaje a Buenos Aires? Bueno, Julio, ahí hay una imprecisión. La empresa no recibió el contrato en esta administración. Es una concesión que viene desde hace más de 20 años. De hecho, va hasta el 2027. En el periodo pasado firmó un plan de mejoramiento con base en las exigencias que le hizo el alcalde anterior para que mejorara el servicio, que rondó los 11 mil millones de pesos. Y en este cuatrenio le propusimos lo mismo. Queremos un plan de mejoramiento para seguir mejorando el servicio en la ciudad de Santa Marta. Le propusimos la contenerización, que fue lo que dijimos en campaña, que fue lo que propusimos en el plan de desarrollo. Y la empresa ha sido reacia. Entre tanto, colocaron unas cajas que han mejorado, es cierto, la recolección de basura en algunos puntos, sobre todo en las avenidas, pero no es la contenerización. Nosotros habíamos visto la contenerización en varias ciudades y queríamos era esa. Como la empresa no estaba de acuerdo o no está 100% convencida de que ese es el modelo que les propuse, viajemos, vayamos a alguna de las ciudades donde se esté implementando y lo miramos, no solo para que, porque ellos obviamente tienen una serie de argumentos técnicos, nosotros tenemos otro. Y lo que le dijimos fue, vayamos a una ciudad incluso latinoamericana donde se haya implementado el sistema. Los hay en Ecuador, los hay en Perú, los hay en Chile, los hay en Argentina. Al final, ellos contactaron o consiguieron la cita para ir a mirar en Argentina. En Argentina fuimos a dos ciudades, Buenos Aires y el Rosario. Alcalde, permítame, yo quisiera preguntarle más sobre la empresa Interaseo, porque nos llega una información que el dueño de Interaseo sería el empresario William Vélez, que también es socio de la empresa de acueducto de Santa Marta, Metro Agua, a quien se le vence el contrato por la prestación del servicio contra la que había peleado tanto el exalcalde Carlos Caicedo en abril del próximo año. ¿No le parece que esto también podría ser problemático para aceptar un viaje de estos teniendo en cuenta que ellos van a querer nuevamente que esa concesión de Metro Agua se le entregue a la empresa, a Metro Agua? Pues yo quiero contarte que esa concesión no va más. De hecho, nosotros hemos dado una lucha desde el gobierno anterior, que hice parte de ese gobierno, y propusimos en campaña la no renovación de esa concesión y los que en Santa Marta saben la lucha que hemos dado y que vamos a seguir dando para que esa concesión no se renueve. De hecho, ya hemos abierto una licitación para buscar un operador transitorio. Entre tanto, con el gobierno nacional terminamos de definir el proyecto que resuelve de manera estructural el problema de agua en la ciudad de Santa Marta, que sería para el otro año. Así que son dos cosas distintas. Esa concesión no se va a renovar, lo hemos dicho hasta la saciedad, y lo reafirmamos aquí en esta emisora. Segundo, lo de basura es una concesión directa de interaseo y es una exigencia que nosotros hicimos para mejorar el servicio en la ciudad. Aquí hemos obrado transparentemente. De hecho, el viaje a Argentina no solo fue aprobado en junta de ESPA, sino que fue una carta al Consejo donde anunciaba mi viaje y le pedía autorizaciones y le decía quién financiaba el viaje, es decir, para no comprometer recursos del distrito. Es decir, nosotros no hemos visto nada irregular ni ningún hecho dudoso en este procedimiento porque hace parte de una exigencia del distrito y del gobierno que les hace firmar planes de mejoramiento a las concesiones, cosa que no se hacía antes. Es decir, aquí las concesiones no daban cuenta, no rendían cuenta a los ciudadanos. En este modelo de gobierno rinden cuenta a los ciudadanos y es transparente. Si no es un plan de mejoramiento, tiene unas metas, que tiene unos indicadores, que tiene unos productos, y en este caso lo que estamos buscando es que haya contenerización. Por lo menos el 50%. La empresa aduce y argumenta que no está en sujeto contractual a los contenedores porque ellos lo que deben es recoger la basura. Y lo han venido haciendo. Alcalde. Y ha ido mejorando. Pero podemos hacerlo mucho mejor. Alcalde, una de las suspicaciones que se ha generado en la ciudad de Santa Marta tiene que ver en que si existe algún tipo de interés en que usted haya aceptado este tipo de invitación por parte de interaseo. Por ejemplo, todo el tema de favorecimiento a la concesión. Te repito que no. Y vuelvo e insisto, no es una invitación, es una exigencia. Por ello fuera, lo hubiésemos viajado y no se fuera a contenerizar y siguieran prestando el servicio como está. No ve que si no le exigimos no tendrían que invertir. Aquí estamos hablando de una inversión de alrededor de 11.000, 12.000 millones de pesos que tienen que hacer para mejorar el servicio de aseo en la ciudad. Eso es lo que quiero que quede claro. Es decir, no ha sido un viaje ni de paseo, ni de espontáneo, ni que me quieren llevar a pasear. Entre otras cosas, porque no aceptamos ese tipo de dádivas a ningún contratista y mucho menos a una concesión con la que tenemos un pulso permanente. Ustedes, desde mi llegada del gobierno, han sido testigos de lo que hemos venido exigiendo, de las sanciones incluso que hemos llegado a aperturar para que mejoren el servicio. Y esto hace parte del plan de mejoramiento. Queremos contenedores en la ciudad, queremos que mejore la higiene urbana de la ciudad y se hace con contenedores. Se acaba la bolsa de basura en la puerta de la casa, se acaba la basura regada por todas las calles. El ciudadano va a poder llevar la basura a la hora que quiera, al contenedor más cercano y la ciudad se va a empezar a ver mucho mejor. De hecho, ya lo están implementando muchas ciudades del mundo y queremos que Santa Marta sea pionera en ese sistema de recolección de basura con carga lateral. Alcalde, yo quisiera trasladarle una pregunta que ha hecho el periodista Polo Díaz Granados y tiene que ver con la relación que usted tiene con el exalcalde Caicedo. Ha dicho que él estaría gobernando en cuerpo ajeno por su relación cuando usted fue exsecretario de gobierno en su alcaldía. Eso no solamente lo dice Polo Díaz Granados, también lo ha dicho la silla vacía y también lo tienen muy claro en el Magdalena. Por eso quisiera preguntarle, ¿usted en este momento qué responde entre esos cuestionamientos? Hombre, esos son cuentos que quieren levantar o que han querido levantar personas aquí interesadas en confundir y generar obviamente ese tipo de situaciones para desdibujar la imagen del alcalde. Mira, o sea, que para que yo demuestre mi autonomía y mi liderazgo al frente de la ciudad tendría que dejar todas las obras que dejó iniciadas el doctor Carlos Caicedo a mitad de camino para decir que yo no tengo nada que ver con él o tenía que sacar más de la mitad de varios secretarios que los han venido haciendo muy bien y que vienen del periodo anterior, del que yo fui secretario, del que yo ocupé dos carteras que también los conozco, sé de su capacidad y le dimos obviamente continuidad. Es decir, aquí lo que ha habido es una continuidad en el modelo, en el proceso de liderazgo en la ciudad que ha venido dando resultados y que es lo que permite que la ciudad esté cambiando. Yo no puedo negar la amistad con Carlos, no puedo negar que he trabajado con él, no puedo negar que entre otras cosas. O sea, obvio, era jefe político del movimiento que me llevó a mí a la alcaldía de Santa Marta, Fuerza Ciudadana, pero de ahí a que él gobierne, obviamente hay una gran distancia, sin embargo, es lo que quieren promover que personas fletadas o pagadas por las élites políticas que ven cómo se consolida un proyecto que tiene continuidad en el modelo, en las obras, incluso en el respaldo de la gente. La gente en Santa Marta está respaldando este proceso de cambio y de transformación y a ellos eso les preocupa, entonces no hayan cómo desacreditar. El tema de las obras, justamente las obras inconclusas o elefantes blancos, es un tema que toman permanentemente. Mira, yo recibí 160 frentes de obras, de los cuales he cerrado más de 100. Entonces no hablan de los frentes de obras que hemos cerrado, sino de una u otra obra que tiene retrasos, que son normales, pero que todas están activas, todas son obras activas y las que están en estos momentos paradas, porque no haya trabajador, por ejemplo, en los centros de salud ya tenemos un nuevo contratista, estamos esperando que se defina la interventoría para retomar esas obras. Así que el cuento de que no manda Rafael Martínez, sino manda Carlos Caicedo, hace parte de una campaña de desprestigio para desdibujar la gobernabilidad, la imagen del alcalde y tratar de generar confusión. Pero aquí los ciudadanos, particularmente en Santa Marta, no se dejan confundir, porque saben no solo el liderazgo, el compromiso, sino lo que representamos. Representamos, obviamente, políticamente algo muy distinto a quienes gobernaron la ciudad en el pasado. Pero es que, alcalde, lo que la gente reclama no es su amistad, usted tiene todo el derecho. Además, usted es muy sincero en contar que trabajó con él, que hace parte de su grupo político. Lo que la gente no entiende es esa colección de obras inconclusas, esa colección de sobrecostos, y que usted no tenga una palabra para criticar a su antecesor, sino que usted lo que nos está diciendo es, vamos a sacarlas adelante, y estamos esperando un interventor. Pero resulta que el inventario de obras del anterior alcalde, dejadas a mitad de camino, abandonadas, como las hemos mostrado, pues merecerían un comentario un poquitico más fuerte suyo. Y por eso la gente dice, no, es que el alcalde no se atreve a hablar de Caicedo porque le debe el puesto. Hombre, Julio, mira, uno tiene que ser claro, y yo no tengo obviamente por qué hablar mal de lo que no hay. Y evidentemente, yo hice parte de ese gobierno, así que también tendría que decirte que nos recae los desaciertos que pudieron haberse cometido en el periodo pasado. Pero yo te quiero decir con toda claridad y con toda integridad, las obras que tienen problemas, además, mira, y nosotros recibimos, te digo, 160 frentes de obra, contratistas buenos, regulares y malos. Los malos han sido sancionados. La semana pasada, después de tres meses de un proceso donde se le guarda el debido proceso al contratista, se declaró la caducidad del colegio, del que estaba construyendo el colegio Bastida, Instituto Magdalena, se declaró la caducidad. Declaramos la liquidación del de Pescaíto. Es decir, hemos venido obrando en todas las obras. ¿Qué puedo yo decir? Que son contratistas malos, porque estaban los diseños, estaban los recursos. Segundo, no hay sobrecostos en las obras, Julio. Te quiero decir una cosa. Los recursos que no se ejecutan están en las cuentas de la alcaldía y en la fiducia. Y al contratista, en los que se están terminando los contratos o se están liquidando, se le paga hasta donde construyó, hasta donde ejecutó. Es decir, y eso sale el proceso de liquidación. Ahí no hay sobrecostos de ninguna especie. No sé por qué hablan de sobrecostos cuando... De hecho, las carpetas, Julio, yo te quiero también decir lo siguiente, y a la periodista de la W de Santa Marta, están abiertas las carpetas. Nosotros no nos escondemos. Aquí no hay nada que esconder. Nosotros hemos sido siempre abiertos y dispuestos a dar la cara. Porque cuando uno obra con transparencia y con pulcritud, como lo hemos venido haciendo, pues está todo para que lo revise. A nosotros estamos encantados. Yo, particularmente, muy contento de que haya la Contraloría Nacional, la nacional, sea la que venga a auditar y a revisar todos estos contratos, porque nos da la tranquilidad y la seguridad de lo que ellos van a encontrar, que es que se están ejecutando de manera transparente y que ahí no hay nada. Y que eso no vaya a terminar manipulado por actores políticos o funcionarios que deben impuestos políticos en órganos territoriales o locales. Afortunadamente, que después de nuestra denuncia de ayer, se armó esa comisión de la Contraloría de Bogotá, porque la Contraloría de allá, pues usted y yo sabemos perfectamente cómo funciona. No es sino mirar la delicia de contrato de la vía a la prosperidad. Quiero preguntarle finalmente, señor alcalde Martínez, usted me dice que se fue en un avión privado a Rosario. ¿Qué había en Rosario? Estaba en el sistema de contenedores. Rosario fue la primera ciudad de Argentina. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de gobierno hoy, que fue el que implementó eso hace diez años. Y escuchamos la experiencia, cómo empezaron, cuáles fueron los contratiempos, para obviamente aprenderse de esas experiencias y no cometer errores en nuestro proceso que apenas va a iniciar. Y la verdad, pues nos parece que es el modelo, que es el camino, no solo abarata costos en la operación, sino que mejora realmente la higiene urbana de la ciudad. Y es lo que le hemos querido explicar a la concesión, al concesionario, que es lo mejor, que esa inversión realmente vale la pena. Es decir, seguir renovando los camiones que ya tenemos, seguir renovando las máquinas que ya tenemos. Lo que nos hace es prestar el mismo servicio que ya tenemos. Hay que cambiar el modelo, salir de la bolsa de la calle al contenedor más cercano, que después nos va a llevar a un proceso de empezar a seleccionar la basura en la fuente. Aquí hay muchos, 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 muchos beneficios en este sistema. Y Rosario, hoy obviamente, pues lo tiene ya completamente implementado. Le funciona, le funciona muy bien. Toma mucha nota de los desaciertos al principio. El tema de la ubicación del contenedor, el tema de la concertación con los vecinos. El tema incluso, mira, esto dignifica la vida de los operarios. Hoy va un camión con dos funcionarios atrás, llevándose todo ese mal olor, corriendo detrás del camión, tirando las basuras. Aquí simplemente el contenedor, el camión llega al contenedor, son dos personas, lo montan, lo desocupan, y también eso obviamente dignifica la vida de los trabajadores. Entonces, eso es lo que vimos a Rosario. Vimos dos modelos, Argentina y Buenos Aires. No entiendo. Hay algo que no entiendo. Usted se va a ver modelos con un operador al que usted le pide que lo lleve a ver los modelos. Entonces, el operador se llama Interaseo, don William Vélez. Pero al mismo tiempo, usted nos cuenta que a ese no le va a dar el contrato cuando se le vence en abril. ¿Por qué acepta una invitación de un aspirante que no va a participar? Es decir, no va a participar porque a usted no le gusta ese modelo. ¿Para qué entonces se va a Argentina a mirarle el modelo al señor de Interaseo si usted en esta entrevista dice que el de Interaseo no va más? Julio, es que son dos, esta concesión, este señor, o estas empresas, son dos negocios distintos acá en Santa Marta. Interaseo presta el servicio de aseo. Y él es socio también, como lo dice el distrito, en la empresa de agua, Metro Agua, donde la operación la tienen no William Vélez y NASA. Y nosotros, frente a toda la operación y frente a toda esa empresa, incluido el distrito que realmente no ha hecho bien la tarea, bien sabes tú los problemas de agua que hemos tenido en la ciudad, y que desde el periodo pasado con la agenda de alternativo del cuaderno de soluciones hemos hecho frente a la crisis con las acciones de corto plazo, mediano plazo que está en más del 70% los diseños de Toribí y Córdoba, y lo de largo plazo que es traer agua del Magdalena a parte de todas las inversiones. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es lo de agua, en la que nosotros estamos por no renovarle a Metro Agua, en la que esta persona sería socio, o es socio con unas empresas. Y lo otro es ASEO, que es una concesión que encontramos, que viene hace más de 20 años, que va hasta el 2027, que en el periodo pasado firmó plan de mejoramiento, y en este gobierno tiene que firmar un plan de mejoramiento también, que ronda más o menos entre 11 y 200 millones de pesos, lo que cuesta con tener estar el 50% de la ciudad. Ellos nos han propuesto el 25%, nosotros hemos dicho 50%. ¿50% por qué? Para que se vea y que realmente se sienta el cambio en el modelo de basura en la ciudad de Santa Marta. Alcalde, feliz mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.